Juanma, Juanma de Santa Lucía Juanma de Santa Lucía Juanma, viene de afuera no sabemos como juega todavía, está el monstruo dirigiendo toda la movida acá con las remeras de él y motor V8 renovado, le hicieron cambio de aros pistones, vino nuevo motor ahora motor, salud para ese motor, no entregués ni un peón no nos dejes mal con la gente intentaremos, puede suceder cualquier cosa no entregués nada, no entregués ni un peón pero vamos a ver, se juega amigos y el monstruo hace días que pensaste y el cubano donde está, se fue también que hace ahí cubano cubano enfermo no ves lo que está haciendo no ves que padece viste que la gente de Cuba es rara monstruo anda a buscar al cubano, que hace cubano allá está hablando por teléfono pero es que vino hasta Santa Lucía para hablar por teléfono pero es un enfermo está enamorado está enamorado eso se va, mirá tiene un grave problema si, un problema mental bien jugado, bien jugado motor desarrollo Quijo Moria muy bien motor un toque un petit toque solo para ver que pase un petit ahi si, ahi si, ahi porque no mira ahi que pasa ahi que pasa ahi que pasa ahi no se vamos a ver tambien, mirá las manos que tiene el motor jajaja es una pieza de ah, me corren bueno, me voy ahi si, ahi si si, si vamos Juanma, no te quedes ahora bueno será verdad no se yo con las dudas ah si si y si sigue que pasa te deja la fila ah, esta interesante eh y si sigue cambio ah, cambias claro, cambio de canal y ahora si, cambias de canal pero ahora esta estas un poco comprimido motor eh eh si mas o menos un poquito mira de palo a palo se fue un toque ahora si ya ganaste ya ganaste no se si gané segura mi algo me llevo un peón llevate algo pal viaje un peón es un peón acá y es maracangaya que hace ese caballo ahi? que hace ahi? que hace ahi? no se un toque un toque acá que esta ciego es el cubano no ve nada a donde va eso? a donde va? ahi no va ahi no va ahi no va ahi es el fil blanco motor quedo ah te ayudo un poco yo tranquilo y puan nervios pero será verdad será verdad si está jugando bien juama te aviso no se pierde las mañas jugó la peor la peor jugó gracias jugó la peor motor pero vamos a ver y no le come el peón a lo defendiste bandido estaba perdido ese peoncito no te lo comió te salvaste por ahora dale vale va entrás ahora sí 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 bueno se va se va eso se va un peón más buscando cascarriaje motor ahora comida basura comida chatarra me obligan a mover y cual la buena si la buena si cual es la buena y el tiempo pasa eso es de loco sí 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 está bueno está bien si vos si juega conmigo hija está bien maestro eso se fue eso también se fue todo se va todo no queda nada acá un yaki y ahora se acabaron las pavadas mirá que buena que era quedaste pero quedaste en tangalanga quedaste mira moto es que es horrible el motor espantoso juama motor motor no te dije motor no ve nada tranquilo 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 no hagas lo que estoy pensando porque te vas ahora acá ay mirá llegó cuba llegó cuba llegó cuba ¿Te dejó el novio? El novio sí. ¿Te dejaron? Allá toca no tener relación así. Mirá, se quiere con... ¿Y esa la vio? Con un peón ya. ¿Y esa la vio? La vio me. Bueno, vamos maestro, al único lugar que tiene. Mucha opción no me queda. Te van a dar el mate de las galias acá. No, no, no. Vamos a ver, vamos a ver. Te van a dar un mate abominable. Eso no está mal. Yo le hago la una. No juegues esa. La peor del tablero. Como siempre. Gracias por todo. Te podés ir levantando, motor. Te podés ir levantando. La peor del tablero. Sacando el pie del acelerador. Mirá, mirá. Buscando comida chica. Lo quiere piratear. Mirá, lo quiere piratear. Un Jackie. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Te queda una sola, vamos. Esa. La única que te queda. Volverán. Las oscuras golondrinas. Mirá. Yo sabía. De la escuela Somalí. Motor B8. O B9. Lo piratearon, eh. Lo piratearon. De la vieja escuela. De la vieja escuela Somalí. Lo piratearon a Juama. Ganado de acá a Pando. Tiempo. Le cobraron tiempo a Juama. Cero va. Gran partida, Juama. Y ahora tenemos a Valentina. Motor espantoso, motores. Horrible, motores. ¡Vamos, Valentina! ¡Vamos, Valentina! ¡Vamos, Valentina! ¡Vamos! Una grande. Dice que juega muy bien. Mirá justo qué rival le tocó a Valentina. ¿Le quiere mandar saludos a alguien? ¿A alguien de su escuela? ¿Algún fan? ¡Algún fan? ¡Vamos, saludo! ¡Vamos, saludo! ¡Vamos, saludo! ¡Vamos! ¿Qué tenemos ahora? El cubano, lomo plateado. Le tocó con Valentina. Valentina, te acompaño el sentimiento. Te voy a pedir que me lleve despacito. No me vaya arriba. No entregues ni un peón, Valentina. Y mira bien lo que hace el cubano, que te pone las piezas donde quiere. Se mueve los caballos raros. Como los chicos que entraron recién. Yo soy medio rojo. Te hace lo mismo. Muy bien, Valentina. San Roque. Farmacia San Roque. Bien jugado. Tiene concepto, Valentina. Atacando por el centro. Se te viene la noche. Que se venga la noche. Que se venga la noche. Que se venga la noche. Yo no tengo noche. Tranquilo, Cuba. No te lojés, Maestro. No, no, no. Este es enfermo. Bien jugado, Valentina. No servía comer por ahora ese caballo. Bueno, ahora sí. Pum. Partilo en mil pedazos. Hasta luego. Peón de menos. Peón de menos. Hasta luego. Peón de menos. Peón de menos. Comelo. 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 Comelo que son caballo por peón, señor. Ahí va. Peón de menos, señor. Cubano, te va a dar la comida Valentina y me voy a reír hasta que llegue a Montevideo. Comelo, comelo. 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 Se equivocó, Valentina. Confundida ahora. Confundida con la dama. No, no. Gran partida que hizo Valentina. ¿Qué? ¿Qué quiere? Eh, eh. ¿Qué, qué? ¿Qué pasó? No sé, a ver qué quiere. Ya va. Tranquila, tranquila. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo y sueña. No. Voy. ¿A dónde vas? Aviones por la derecha y por la izquierda. No, no, no. A firmar, a firmar. A firmar ese peón. Se fue. No, Valentina. No, Valentina. Empezaron las caídas, eh. ¿A quién se le cobró el tiempo primero? Cayó la muralla china. Cayó la muralla china, cayó Tobruk. Tranqui. No. ¿Quiere que se le cobró el tiempo? Sí, sí. ¿Y ese? No, ahí no. No, no, otra, otra. Es la misma. Ah, otra. Mirá todo, todo el tablero. Tenés que mirar todo el tablero siempre. Para formular toda la jugada. Ay, concha. G4. Como ligó Cuba, lo traía Valentina. Lo tenía entre las cuerdas y colgó una pieza. Yo no juego bien, pero juego rápido. Sí, sí. Ahí me la regala de nuevo. Ah, otra. Se lo come con el peor ahí. Se lo come con el peor ahí. Sí. Ah, bueno. Y eso es otra estrategia. Esos son otros López. Sí. Como siempre. Buscando la carroña. La carroña. La carroña. Hola, hola. El carroñero. Dejá esos teléfonos, Moutro. Qué horrible el Moutro. No para de molestar. Hola, hola, hola. A los presidentes. A los presidentes. Cayó un burro así como... Como pasa mortadera. No, maestro. No, maestro. No, maestro. No. De Venezuela. Acá estamos con el cubano. El cubano. Cuba. Ahí tenemos a Valentina de Santa Lucía. Se acaba, se acaba, amigos. Se termina. Juan de Santa Lucía. Estamos transmitiendo a Colombia directo. Qué bueno. Dile que el cubano es de Cuba. Eso, mirá. Y entrega. La entrega del Oscar, eh. Ahora sí. La entrega del Oscar. Es justo. Ajá. Es justo. Sí. Se termina, amigos, esto. No sé quién me está hablando de ahí, eh. Dile que es el cubano de Cuba. Maestro López. Estamos grabando una partida. No sé si ves, eh. ¿Y eso qué? ¿Gratis? No podés, no podés. Está clavado. ¿Pero es gratis eso? Te lo puede. Te lo puede. Te lo puede. Te la puede. Te la puede comer. Mirá, mirá. Mirá lo que quiere hacer el cubano. Qué lance le tiró, eh. No, no. No podés comer eso, Valentina. ¿Se la puede comer? No, no podés. No, no podés. Se la mate. Pierde la dama. Está macá, joven. No puede. Está clavada. Está clavada. Está clavada. Y lo mato igual. No podés comer nunca. Mira, es mate. Mira, nunca podés comer. Mira, mate. Está, está. Pero no te enojes, cubano. Muy bien. Muy bien, Valentina. Gran partida que hizo Valentina. Ganó el cubano el lomo acá. Yo te quedo. Dale.